Supongo que si hay quórum, si no, levanten la mano. Que levante la mano quien no está para constatar quórum. Gracias. La verdad es que tan larga la reunión que me olvidé lo que estábamos tratando, algo de banqueros. Yo también estoy de acuerdo que los banqueros corruptos tienen que estar presos. El último se fue hace dos años a una fiesta en Miami y hasta ahora no regresa. Entonces eso sí tiene que ver con ustedes. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, no hay discusión, que de acuerdo a la Constitución, el Ecuador es una república y es democrática. Y justamente esos principios fundamentales, los cuales trata el capítulo primero de la Constitución de Montecristi, que todavía no termina de cumplirse, todavía hay unas disposiciones transitorias que deben los legisladores, sobre todo la mayoría que tiene el voto y decide cuándo nos convocan y para qué. Pero ya estamos buscando enmendarla, ya estamos buscando enmendarla. Justamente estos principios, decía República y democracia, son los que tengo miedo que desaparezcan, son los que están peligrando. La república, no importa, después nos dicen banqueros, neoliberales, alguna cosa, no, lo mismo, lo mismo. La república, digo, la república, digo, por el poder único que manda en el Ejecutivo, el Legislativo, el judicial, no se diga, el electoral y participación ciudadana, no existe sino en la Constitución escrita, esa que tenía que durar 300 años. Y la muy débil democracia, manipulada con los recursos del Estado, los recursos del pueblo, utilizados para publicidad, campaña, tarimas, sabatinas, etcétera, etcétera, etcétera. No cabe, en este ambiente es ocioso, peor aún, cuando el líder de la revolución define al sistema político cubano como una democracia. No cabe. Además, el sábado 24 de mayo, el presidente de la república ya les ordenó que hagan lo que están haciendo, por lo tanto, ocioso entrar en aquello. ¿Cómo se manipula el pueblo? Quienes nos oponemos a la reelección indefinida, nos oponemos a la reelección indefinida de una sola persona, del poderoso. No, no que la revolución ciudadana, si es que puede, y encuentra otro líder o lideresa, participe, participen y ganen las elecciones. De acuerdo, por supuesto que sí, eso nadie les está quitando el derecho. La revolución ha fracasado, según el propio, palabras del propio presidente de la república, no hay más líderes y no ha fracasado, pues, por esa fantasiosa creación de la reestructuración conservadora. No, 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 no ha fracasado por eso, ha fracasado por el populismo, ha fracasado por el irrespeto y el abuso de la ley, del opositor, de las ideas diferentes, por el fandango, por la farra, por eso ha fracasado la revolución, farra de ocho años. La república y la democracia están en peligro de desaparecer. He escuchado los últimos días, y extrañamente de gente que se supone conoce, no puede ser, pues, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hagan lo mismo o se complementen, y nadie está discutiendo que los soldados pueden ser policías o los policías soldados, pero hay que instruirles para que eso pase, hay que instruirles para que eso suceda, hay que invertir dinero del Estado para que eso sea una realidad. Mientras tanto, maltratamos y debilitamos a la Policía Nacional, mientras tanto, tratamos como les da la gana a la revolución, a las Fuerzas Armadas. Cuando ahora, hoy, por hoy, uno de los problemas principales que tenemos los ecuatorianos, no es, pues, los hijos de los banqueros, no es los hijos del PRE, que algún momento se dijo, pero sí me preocupan los hijos del narcotráfico, hoy que están cayendo los aviones llenos de droga, como los aguacates en los jardines de algunos parroquianos. Por lo tanto, eso sí me preocupa, ¿qué está pasando? ¿A quién responden esas avionetas llenas de narcodólares y llenas de droga? ¿Qué pasa con la narcovalija? Eso sí me preocupa. Por lo tanto, no estoy de acuerdo, no puedo estar de acuerdo, que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, salgan a las plazas de nuestras ciudades, cuando tenemos problemas como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, delitos que se generan en frontera y que hasta ahora no podemos solucionar, o a quién responden. Sería el colmo que luego de ocho años de gobierno que han manejado más de doscientos mil millones de dólares no se hayan hecho algunas de las cosas que aquí se han dicho. Sin embargo, insisto, ya no está aquí el señor de la fiscalización, le han llamado al señor contralor, pero hasta ahora no nos dan respuesta. El banquero, repito, el banquero, el último se fue hace dos años a un matrimonio en Miami con permiso de su primo y hasta ahora no regresa. Gracias, presidente.